Y entonces, ¿cómo está mi dream pop-up? Vince Valanta es un reconocido actor colombiano, quien ha participado en la exitosa serie Enfermeras ¿No nos ves o qué? Aquí estamos todos. Un gusto mantenerme contigo, cuéntame dónde estás. Estoy en Colombia, en una ciudad que se llama Cali. Cali. Pa-chan. Pa-chan-guero. Y sin duda hay mucho por qué celebrar, pues acaba de estrenarse en Netflix, en la serie Emperdida, producida por los mismos creadores de La Casa de Papel. ¡Aaah! Y tu personaje además que es todo un reto para ti, porque te toca hacer de mujer, de un transexual. De los tres personajes que he desarrollado en la línea del LGTBI, este es el que más me acercó, digamos, de forma directa a lo que significa, bueno, andar en tacones de 11 centímetros. Y junto a un reconocido elenco... La María Orozco, Melania Olivares, Carolina La Pausa, Daniel Grau, es que estuve en la penúltima película de Almodóvar. Buscan que perdida la serie se convierta en todo un éxito internacional. ¿Con quién estás en la cuarentena? ¿Nos puedes hacer un recorrido ahí con tu celular por Cali? Es un barrio muy tranquilo. Les presento a mi hija, Mariana Valanta. Usted la tiene chiquitita ahorita, porque después, y los novios, no, usted es suegro. Es cierto, mi amor, que yo te he dicho, cuando algún atolondrado le dé por decirle, ay, es que tienes uno en el labio muy bonito, o sea, le das un besito. ¡No! Lo que sí nos dio como buen caleño son clases de salsa. Uno, dos, un alí, pa, changuero, pa, 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 pa. Y con esa alegría festejamos el éxito de su serie Netflix Perdida. Desde Colombia, para ustedes. Yo soy Ale Boada y esto quedó en... ¡Corto! ¡Corto!